Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy revelaremos el misterio tras la historia del jinete sin cabeza. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, Disney tuvo que decidir qué hacer con varios proyectos inconclusos. Se tenían planes para realizar varios largometrajes que narraban distintas historias y fábulas. Sin embargo, la falta de presupuesto hacía imposible terminarlos, por lo que optaron por lanzar películas paquete que se componían de distintos cortometrajes. Así se estrenó en 1949 Las Aventuras de Icabot y Mr. Toad, en el que se encontraba La Leyenda de Sleepy Hollow, adaptación del cuento corto del mismo nombre, escrito por Washington Irving y publicado en 1820, una historia de terror situada en Halloween. En el libro, la leyenda cuenta que el jinete sin cabeza era un mercenario gesiano, asesinado durante la batalla de White Plains en 1776, durante la Guerra de Independencia. Fue decapitado por el certero disparo de una bala de cañón que le destrozó la cabeza, la cual se perdió en el campo de batalla. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón y enterrado en el viejo cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow. Y en cada víspera de todos los santos, se levanta como un fantasma, malévolo, furioso, en busca de su cabeza perdida. Sin embargo, ni el cuento ni la adaptación de Disney se centran en el jinete, sino que nos cuentan la historia de Icabod Crane, un peculiar profesor muy supersticioso que llega a Sleepy Hollow provocando revuelo en sus habitantes. Pronto, Icabod conoce a la señorita Katrina Van Tassel, hija de Baltus Van Tassel, un adinerado granjero y se enamora de ella. Sin embargo, Katrina también era pretendida por Brom Bones, quien es el antagonista de nuestra historia. Abraham Van Brunt, mejor conocido como Brom Bones o simplemente Huesos, es un tipo alegre, fornido, tumultuoso, hábil en equitación, lo que lo hacía ganar en todas las carreras de caballos, siempre listo para reñir o enamorar, líder de una pandilla local, y los problemas que llegaba a ocasionar no pasaban de ser bromas más o menos pesadas, impregnadas de sano buen humor. En él no cabía la maldad, así que podría describirse muy bien como el típico héroe pueblerino. Sorprendentemente, Icabod iba ganando la contienda por el corazón de Katrina, debido a un inesperado encanto y gracia, por lo que la noche de Halloween durante el baile de la familia Van Tassel, Huesos contó la historia del jinete sin cabeza, con la intención de espantar a Icabod, lo cual logró. Esa noche, al regresar a su hogar, mientras cruzaba el bosque montado en su caballo, Icabod tomó un aterrador encuentro con el jinete sin cabeza. Después de esa noche, no se le volvió a ver nunca más en Sleepy Hollow, únicamente se encontró su sombrero y a la cercanía una calabaza estrellada. Algunos dicen que fue llevado al mismo infierno por el jinete, aunque algunos aseguran que ahora vive en un pueblo lejano en el que formó una familia. Como sea el caso, Huesos terminó casándose con Katrina. Y ya sea porque el corto de Disney no daba mayor información, porque al verlo de niños no logramos ver el panorama completo, o simplemente porque estamos acostumbrados a la fantasía en la animación, muchos no nos dimos cuenta que la aparición del jinete fue demasiado conveniente. A final de cuentas, Huesos, el antagonista, logró casarse con Katrina debido a que Icabod salió de la contienda, así que es normal hacerse la pregunta. ¿Huesos se hizo pasar por el jinete para asustar a Icabod? De acuerdo al cuento original, las probabilidades son muy altas. Esto es lo que escribió Washington Irving. Y como no podía ser de otra manera, cada vez que Brom el Huesos oía decir algo sobre la calabaza partida que se halló en el río, un poco más allá donde flotaba el sombrero del maestro se moría de risa. Eso hizo pensar a más de uno que seguro sabía bastante más de lo que decía sobre la desaparición de Icabod. Con esto, el autor nos deja ver un poco de la verdad de todo el caso. En otras adaptaciones de la historia se muestra directamente que Huesos fue quien hizo la jugarreta. ¿Pero qué pasa con la versión de Disney? Pues al parecer los animadores dejaron ciertas pistas. Por ejemplo, Huesos y el jinete tienen la misma complexión. A diferencia del libro, Huesos es quien cuenta la historia del jinete. A propósito, para asustar a Icabod y da todos los detalles del espectro. La espada que usa es igual a la del jinete. Las calabazas que usa al contar la historia son idénticas a la que usa el jinete. Durante la narración nos da una demostración del cómo escondería su cabeza tras una capa. Su caballo es negro y del mismo tamaño que el del jinete. Y además es descrito como un experto en equitación y un bromista. Los demás aspectos de la aparición, e incluso la escena en la que Icabod mete su cabeza en el traje del jinete, podrían justificarse fácilmente, asumiendo que todo lo que vemos es la imaginación de Icabod, quien estaba sumamente sugestionado y veía espíritus por todas partes incluso antes de encontrarse con el jinete. Así que con toda la seguridad podemos asumir que Huesos es en realidad el jinete sin cabeza. Pero eso no lo es todo. Hay una teoría que señala que Huesos, o el jinete sin cabeza, fue el héroe de la historia. Ya que Icabod, más que estar enamorado, buscaba a Katrina por interés, en su gran fortuna y los terrenos de su padre. Algo que la versión de Disney deja muy muy en claro. Así que Huesos, quien estaba verdaderamente enamorado de Katrina, fue quien evitó la catástrofe y consiguió casarse con ella. El legendario actor y cantante Bing Crosby fue el encargado de dar voz tanto al narrador como a Huesos e Icabod. Mientras que en Latinoamérica fue interpretado por el legendario actor, cantante y comediante mexicano Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. En la noche de difuntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Fantasmas hay que nos dan horror, pero el sin cabeza, ese es el peor. Este año, el clásico y algo olvidado cortometraje celebró su 70 aniversario. Sin duda, es un buen pretexto para volver a verlo. Verdaderamente es increíble la fidelidad que tiene el corto con la historia original, y sus personajes siguen muy vigentes. Brom Bon serviría de inspiración para otro gran villano de la compañía, Gastón de la Bella y la Bestia. Y el jinete aún puede verse rondando los parques de Disney en temporada de Halloween. Antes de que se vayan, déjenme comentarles un par de cosas. Si les gusta esta sección de Villanos Disney, los invito a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Además, es el mejor modo de apoyar nuestro contenido. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que Huesos en realidad fue el jinete todo este tiempo? Les recuerdo que en videos anteriores ya descubrimos la historia de Maléfica, Cruella de Bill, Jafar, Scar, Gastón, Oogie Boogie, Zork y el Dr. Facilier. Y ha llegado el momento de una de las votaciones más importantes, ya que elegirán para el próximo video entre dos de las villanas que más piden en comentarios, La Reina Malvada e Isma. Recuerden que para votar deben seguirnos en nuestro Instagram y participar en las encuestas. Revienten el botón de like si quieren que suba la brevedad del próximo video. Yo soy Cruz Stone, que de esto fue la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!